¿Estás cansado de tener que esforzarte en el crisol? ¿Quieres ganar siempre, pero no quieres tener que pensar ni salir de tus zonas de confort? Parece que estás de suerte, maldito bastardo, pues te tengo excelentes noticias. ¡Ya está aquí, BASTIÓN! ¡Oh por Dios! ¿Ya hay en México? ¡Pero claro! Se estrena simultáneamente en todo el mundo, ¡no sean imbéciles! Seamos honestos, sabemos que te gusta lo fácil y que nunca vas a llegar a hacer nada en tu vida porque eso requiere esfuerzo y para eso creamos BASTIÓN. Para que nunca tengas que esforzarte, inútil Aragán. BASTIÓN tiene un sistema único de disparo. Al dejar aplanado el gatillo, libera una posta que hace tanto daño como el de una escopeta. Pero eso no es todo. Como sabemos que estás bien, pendejo, no vas a disparar una vez, ni dos veces, sino tres veces. Un triple disparo que refleja tus características personales, mediocridad, intrascendencia y soledad. Además, cuenta con un alcance único, con el que puedes matar a tus enemigos sin importar si están a 10 centímetros o a 10 kilómetros de distancia. BASTIÓN no conoce límites. Elimina a guardianes con grieta, con barricada, con super, con super barricada y hasta con cúpulas del mal. BASTIÓN no conoce límites. Normalmente no hago una racha en el crisol, pero ¿desde que uso bastión? Sigo sin hacer rachas, pero no me va tan mediocre al jugar. Yo únicamente uso escopetas en el crisol y me animé a jugar con bastión. Desde el momento en el que la equipé, sentí cómo se me cayeron los pocos huevos que me quedaban y estoy muy agradecido con eso. Con bastión no necesité la operación de cambio de sexo. Yo no uso bastión, no mames, qué asco. Pero de seguro obtenerla es muy difícil. Pongy siempre quiere que farmemos el pito durante todo el día para obtenerla, ¿o no? No tienes que preocuparte por eso, mi amigo. No vas a farmear absolutamente nada. Solo tendrás que recorrer los pasillos del tiempo con el reloj solar de Osiris, rescatar a Saint-14, resolver un acertijo que dura una semana y, literalmente, profanar tu tumba y arrancar el arma de tus muertas y semiputrefactas manos. No vas, se te olvida que soy millenial y creo que eso es mucho trabajo. Además, creo que me causaría ansiedad profanar mi tumba. Pues no me importa, es la única manera de obtenerlo. No seas un inútil bueno para nada que quiere todas las cosas fáciles, para eso están las escopetas. No tienes habilidad, usa bastión. No tienes cerebro, usa bastión. No tienes amor propio, usa bastión. Llama ahora, llama ya, no dejes pasar más tiempo. Luego, bastión va a reemplazar todos tus traumas y pensamientos negativos diarios en una victoria intrascendente que te hará sentir bien y aplazará tus visitas al psicólogo. Ordena bastión en este instante e intercambia esas largas y costosas horas de terapia por un arma que te dará únicamente satisfacciones pasajeras. Última oferta, como sabemos que eres millenial y entiendo que los boomers arruinaron la economía, te la vamos a cambiar por este pentágono café con el Kriptarka. Solo tienes que llegar al nivel cincuenta y pitos y de verdad solo van a cambiar por esta madre café. Qué bueno porque el comercial había quedado bien culero. Gracias.